Señores, Shalom y bienvenidos. Es nuestra décima cuarta clase. Mira, vamos a ver hoy día los elementos. 5, 6 y 7 de las ofrendas son reparaciones. Mira, es un Hidushin que ha preparado a Nathanael Bensur de la tribu de Izahar. Ahora, estas ofrendas aquí, que tienen que ver con las reparaciones de cortocircuitos, ellas empezaron a ser ofrecidas el primer día del Rosh Hodesh de Nisan. Y para estas cosas, tú necesitas un Humashin que contenga estos datos para que tú puedas desentramar aún más secretos. Mira, vamos a usar aquí la edición del Yarmor de Hai del Humash Bami de Bar con los comentarios de los Rebes de la Casa de Lubavitch. Y en el inicio del capítulo 7, ahí estás viendo, mira, hay la ofrenda de los príncipes. Mira, esto va a ocurrir, mira, en el día primero de Nisan del año 2449. Dice que Moshe Rabbeinu terminó de erguer, de levantar, de armar el Mishkan. Entonces, dice que en este día los doce príncipes trajeron una ofrenda especial de parte de ellos. Mira, esta ofrenda consistía en seis carros y doce boyes, ¿sí? Que ellas iban a ser distribuidas entre los levitas de los Gershonitas y de los Meraritas bajo la supervisión, mira aquí, de Itamar, ¿sí? Entonces, ellos dieron una oferta personal, mira, para que los Gershonitas y Meraritas pudieran llevar el desarmado del Mishkan. Mira, y los Keatitas, la tribu de Keat, él estaba bajo supervisión de Eliazar. Mira, los demás estaban bajo la supervisión de Itamar, ¿sí? Y no les dio ningún carro, mira, ninguna de las carretas, porque ellos debían de llevar los utensilios del tabernáculo sobre sus espaldas. Debían de cargarlos, ¿no? Mira, estamos aquí, mira, esa es la parashana. Solo, ¿estás viendo? Estás viendo, todas las cortinas fueron desarmadas, mira, retiradas, aliás, están acá. Aquí están las carretas, mira, ¿sí? Y aquí están los boyes, ¿sí? Ellos dieron seis carretas y doce boyes. Entonces, quiere decir que en cada carreta era jalada por dos boyes. Y Itamar distribuió estas seis carretas entre dos carretas para los Gershonitas, dos de ellas fueron para Gershon y cuatro para Merari, ¿sí? Porque Merari iba a llevar la parte más pesada, las colunas, tablas, bases, ¿sí? Y los Gershonitas, todas las cortinas, ¿estás viendo? Mira, ese fue el regalo de los doce príncipes, ¿sí? Regalo privado, personal de cada uno de ellos. Ahora, después de que ellos presentaron sus ofrendas de forma personal, esos príncipes ahora querían llevar una ofrenda en nombre de sus respectivas tribus, ¿sí? Ellos no iban a hacer una colecta y presionar y extorquir a todos los miembros de su tribu para conseguir los fondos para la ofrenda. No, eso salió del bolsillo de cada uno de ellos. Entonces, dice que Nathanael, hijo de Tzuah, él hizo todo un Hidoshin, ¿sí? De cómo iban a llevarse esas ofrendas, que deben de consistir la ofrenda. Mira, el elemento de la alegoría, de las metáforas, de los valores de gematría, ¿sí? Y aquí debajo está, mira. En aquel día, mira, que era en el mismo domingo, el primer día de Nisar, un roso jodesh de Nisar, dice que el primer a presentar fue Nakhshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Mira, cada día de la semana, mira, domingo, después viene lunes, martes, miércoles, jueves, en cada día traía un príncipe su ofrenda. Mira, el primero a hacerlo fue Judá. Mira, y todo bajo, mira, el Hidoshin, que ha hecho este gran cabalista. Mira, fíjate. Y todos estos elementos que tú estás viendo acá, de la ofrenda que ellos hicieron, mira, que consistía en objetos alío de plata, y también en los animales, mira, eran doce los príncipes, y como inició un roso jodesh de Nisar, ¿qué ellos estaban haciendo? Ellos estaban haciendo la reparación, mira, de los doce meses del calendario. Mira, de los doce signos, de las doce líneas diagonales, estás viendo las que están en ángulo aquí, son doce las líneas, ellos estaban haciendo las reparaciones. Mira, ¿se acuerdan? Y ustedes, y nosotros incluido, ¿no? En cada roso jodesh, se hacen las conexiones de inicio de mes. Mira, ellos lo han hecho, lo han dejado codificado, y durante tanto tiempo, nunca nadie ha logrado desentramar este secreto, para obtener la reparación final. Mira, todo eso aflora, y todo esto viene a la luz, con el quinto nivel de interpretación de Torah, que se adquiere en los días seis y siete, de la festividad de Shavuot. ¿Estás viendo el día? Mira, el quinto nivel, racín de racín. Mira, el calendario hebreo, lo que ellos hicieron, mira, el jidushi que ha hecho Nathaniel Ben-Such, fue la reparación de los doce meses. Mira, cada roso jodesh, ya está con su celo hecho. Solo que nosotros andamos perdidos de por ahí, sin saber qué hacer, y cómo activar esta conexión. Mira, la conexión está disponibilizada, y no la estamos logrando canalizar. Mira, se ha hecho por el cortocircuito de Adán, del cortocircuito de Noa, y ahora vamos a ver aquí, que esto está relacionado con el Matam Torah. Mira, él es sugeriolio. Dice, cada uno va a presentar una cuchara llena de incensis. ¿Estás viendo ahí? La cuchara llenita de incensis, ¿sí? Mira, esta cuchara, mira, corresponde a la Torah, mira, que fue dada por la mano del Eterno. Entonces, la cuchara, la cuchara que tú estás viendo en la tenencia, pero solo la cuchara, corresponde a la Torah, que fue entregue por la mano del Eterno. ¿Por qué? Porque la palabra cuchara, en el hebreo se dice kafalio, kaf pefinal. Ella puede ser traducida como cuchara o como mano. ¿Estás viendo el juego de palabras que le ha hecho ahora? ¿Sí? Mira, y esta cuchara pesaba diez shekalins. ¿Sí? Mira, entonces diez corresponde a las diez asara diverot. Mira, las dos tablas, la de la derecha y de la izquierda. ¿Estás viendo? Esto tiene que ver con el Matam Torah. Y dice que esa cuchara estaba llena, colmada de incencio. ¿Sí? Ahí está. Y la palabra incencio, en el hebreo se dice ketoret. Ahí está. Kuf, t'et, re, t'af. Y por el sistema atbache de intercambio de letras, mira, ¿Sí? La, la kuf, debe de ser intercambiada por una letra que le corresponde en el sistema atbache. Atbache. Entonces vamos a nuestra tablita para ver qué letra en el sistema atbache le sustituye. Mira, no son todas las letras, es solo la primera, es la kuf. Mira, son, es el hiduchín de Nathanael Ben Suach. Aquí está nuestra tabla. ¿Estás viendo el sistema atbache? Mira, nosotros tenemos una kuf al yo. La kuf, ¿estás viendo? Entonces la kuf es sustituida por la dalet, ¿no? Sí, al yo. Entonces la kuf, en la palabra ketoret, la primera letra, va a ser sustituida por una dalet. ¿Estás viendo? El sistema atbache, ahí está, por la dalet. Y fíjate, tenemos en este hiduchín, uno de los más bellos ejemplos de cómo la Torah contiene metáforas que tienen que ser desentramadas, sus secretos, que necesita valores de gematría, que necesitas conocer el idioma. No, mira, él trabajó con una variable de la palabra kaf, que quiere decir cuchara, pero también significa mano. Mira, con los pesos, mira, de la cantidad de material que se iba a usar para hacer la cuchara diez, que son las diez asarat y verot, que están en las dos tablas de la Torah, fíjate, ¿sí? Ahora aquí, ¿estás viendo? La kuf es sustituida por una dalet. Mira, ¿estás viendo? Mira, tienes, necesitas un maestro para ayudarte a entender estos secretos que están muy bien codificados, ¿sí? Vamos a valores de gematría, mira, entonces, no vamos a sacar el valor de gematría de la kuf, vamos a sacarlo de la letra por el sistema azbache, que la sustituye, que es la dalet. Entonces, la dalet vale cuatro, la tet vale nueve, la reshe vale doscientos, y la tab vale cuatrocientos, ¿sí? Entonces, estar liena de incenso, ¿qué quiere decir de la ketoret? Mira, es cuatrocientos más doscientos más nueve más cuatro, es seiscientos tres, y seiscientas trece son las mitzvot. Entonces, fíjate, la cuchara liena de incenso, ¿qué quiere decir? Corresponde a la Torah que fue entregue por la mano del Eterno, que contiene las diez azar de Diverot, y las seiscientas trece mitzvot. Mira, hay cinco, seis y siete los elementos contenidos en una sola cosa que fue presentada. Mira, esta es la belleza de los secretos, ¿se imaginas? Y esto estamos viendo solo en el capítulo siete, y una pequeña fracción de él. Y ahora vamos a entrar a la parte de los animales, y esto de aquí está precioso. Mira, él le sugerió, Natanel, Betzúa, mira, que cada príncipe presentara un becerro, un carnero, una oveja, un chivo, y dos toros. Mira, qué cosa, mira, por el sacrificio de paz, ¿está viendo? Los toros son por el sacrificio de paz, ¿no? Entonces, mira, él le colocó los secretos, mira, dentro de los animales que iban cada uno a ofertar para hacer la reparación. Mira, es un código que está disponible, que no se está logrando activar. Mira, los doce príncipes han hecho la reparación de todo el calendario hebreo, de los doce meses, han colocado cada cosa en su sitio, y nosotros nunca nos hemos dado de cuentas. Entonces, vamos allá con los animales, mira, es apasionante, vamos allá, vamos al becerro, mira, vamos a ir uno a uno, mira, todos tenían que traer un becerro, la cría de la vaca con el toro. El becerro representa a Abraham Abino, ¿por qué? Porque Abraham trajo un becerro, mira, está en Bereshit 18, 17, cuando hubo el acuerdo de las partes, mira, él le trajo el becerro, ¿estás viendo? Mira, este es Abraham Abino, un cordero, el cordero es Itzecha, ¿se acuerdan? ¿Sí? Mira, porque en el final de la quedal, en el 22.3, ese estaba un carnero, ¿sí? Mira, ¿estás viendo su cuernito allí? Mira, y de este carnero sale el shofar allí, del cuerno, ¿estás viendo? Mira, el carnero, mira, por Itzecha, y la oveja, mira, la oveja es por Yaacov, mira, ¿por qué? Porque Yaacov separó los corderos, mira, este está en Bereshit 30, 14, mira, tenemos aquí, Abraham, Isaac, Yaacov, ¿sí? ¿Quieres ver ahora una cosa linda y hermosa? ¿Qué pasa ahí en el árbol sefirótico? Mira el código que estipuló a Nathanael Bensua, mira, Becerro, Abraham, la sefira jesed, el carnero, mira, Yitzchak, la sefira, la sefira, gevura, la oveja, mira, es Tiferet, es Yaacov, mira, él está trabajando en el árbol sefirótico, wow, está haciendo la reparación de los meses, son doce los príncipes, son doce los meses, esto es astronomía básica, hay que entrelazar, estás viendo, se acuerda de aquí, de lo que hemos visto, de la palabra Lev, alió, que es corazón, mira, tenemos Jokhmah, y Binah, Jokhmah capta la idea, alió, Jokhmah capta la idea, porque Jokhmah es la sabiduría, Binah, que es la inteligencia, le amplía esa idea, y aquí hay un elemento oculto, ah, ¿sabe por qué no se ha logrado desentramar en estos tantos siglos? Porque el Da'at no fue activado, mira, ¿sí? El Da'at, alió, es el conocimiento, es la preocupación por los demás, ah, nosotros estábamos preocupados, en reparar el calendario, y los meses, y los Rosh Hodesh, para nuestro propio interés personal, porque queríamos una cosa que se llama, comodidad, ¿sí? Un bolsillo bien lleno, y bien harto. Vamos a verlos aquí, mira, Jesed, Yevura, Tiferet, ¿sí? Mira, ahí que se ofreció, se ofreció un chivo, mira, el chivo es Yosef Yatsadik, mira, el chivo era por la reparación, por la venda de Yosef Yatsadik, ¿dónde está Yosef Yatsadik? ¿En el árbol sefirótico? ¿En el árbol sefirótico? Aquí está, mira, la sefirá y esod, mira, corresponde a Yosef Yatsadik, ¿estás viendo el lío? Mira, Jesed, Yevura, Tiferet, mira, y esod, ahora mira, este aquí son dos toros, vamos a ellos. Mira, por el sacrificio de paz, mira, cada uno iba a traer a él, ahora por el sacrificio de paz, iban a venir dos toros, ¿sí? Allí están ellos, cinco corderos, cinco cabritos, y cinco, no, hemos equivocado, cinco carreros, cinco cabritos, y cinco corderos, mira, todo esto era parte del sacrificio de paz. ¿Y por qué dos toros? Mira, ¿estás viendo aquí? El primer toro y el segundo, está haciendo los cuernos, las colitas de él, ¿por qué eran dos? Porque son Moshe, Rabenu y Arón, acogén, mira, quienes reconcilian Israel con su Dios, con el Eterno. Mira, esto era el Hidoshin de Natanel, Ben Suach. Ahora, ¿dónde están Moshe, Rabenu y Arón, en el árbol sefirótico? Y por esta no nos esperábamos, ¿verdad? Aquí está, Moshe, Rabenu y Arón, acogén. ¡Wow! Entonces, vamos de nuevo allá, mira, tenemos aquí el becerro, que es Abraham, el carnero, que es Isaac, la oveja, los corderitos, que es Iacob, mira, los dos toros, aquí, el primer toro, Moshe, Rabenu, el segundo toro, Arón, acogén. Y aquí viene el chivo, mira, Yosef Atsatik. Mira, fue hecha la reparación y no nos estamos dando cuenta. Sí, pero para activar esto, mira, si aún no te percataste, vas a tener que hacer una proeza enorme, súper grande, de un desafío que vas a tener que estar a nivel de Shinshom, de Shlomo Amalekh, de David y de Iacob, para su misión. ¿Y cuál es esta misión? Mira, nosotros estamos aquí en la Parashanazó, entonces durante todo el próximo año, durante todo el giro del calendario, con todos los Rosh Hodesh, los Yontobos, los Shabbat, las festividades, los Hatsotos, hasta llegar al próximo año, aquí, para la entrega de la Torah, el 6 y 7 de Sivantubasa, y estudiar, romperte en la cabeza, desentramar secretos, mira, hacer prácticamente consagrarte al estudio de los secretos de Torah, y hay una cosa muy importante que hemos dicho aquí, en el 33 de la Cuenta del Omer, ¿sí? La festividad del Agba Omer. ¿Se acuerdan de nuestra fogatita? Ahí está ella, mira, qué belleza, qué hermosura, mira, tú la puedes tomar en la mano, entonces mira, esta fogatita del Agba Omer, tú la vas a tener que mantenerla encendida aquí, vamos a colocarla al centro de nuestro calendario, durante todo el año, tú la vas a hacer arderla, ¿sí? Porque son los secretos de Torah, tú no te vas a desconectar de ella durante todo el giro, mira, eso puede tardar un año, dos, cinco, diez, veinte, esto no importa, es necesario que lo haga, porque las reparaciones, mira, del calendario hebreo, fueron hechas y necesitan ser activadas, y vas a tener que sentarte al lado de la yeshiva, mira, de Nathanael, Bensuah, para aprender junto con él, y recibir el mecanismo, los procedimientos y las reglas para desentramar esas bellezas, tú te vas a tener que colgar como el hilo de plata que sale de este maestro, mira, mira la belleza que tú tienes, y el desafío es activar ese código, en el Hidoshin que ha hecho Nathanael, Bensuah, fíjate en el gran desafío que tú tienes, quien se hubiera de imaginar, este detalle en los animalitos aquí, fíjate, vamos a ir más lejos en esta reparación, mira, se ha reparado el cortocircuito de Adán, y se ha reparado el cortocircuito de Noach, vamos a pasarlo hasta donde hemos visto, hasta el momento aquí, mira, con el Matam Torah en la cuchara, con el incenso, todo al árbol sefirótico, el plato de plata, mira, con los 130 shekalins, ¿dónde están? Kether, Jochma, el cortocircuito de Noach, ¿dónde está? En la sefirah, Bina, ¿por qué? Porque él quería el sodote del sodote del cortocircuito que ha hecho Adán acá, mira, él estaba en esta posición, le ha hecho un cortocircuito acá, y Noach quería reparar, le está haciendo Adán, Noach, ahí después, ¿qué ocurre? El Matam Torah, por eso el Matam Torah está en la sefirah, Bina, Ah, Lío, estás viendo cómo se entrelaza la reparación de Noach con el Matam Torah, ¿sí? ¿Estás viendo Lío? Mira, es la Torah entregue por la mano del Eterno, ella contiene las 10 Asara Diverot y las 613 Mitsubots, mira, codificadas en la palabra Ketoret, ¿sí? Y después viene aquí, el becerro que es Abraham, el carnero que es Isha, la oveja que es Yaacov, los dos toros salió, Moshe Rabenu y Aaron Akohem, y aquí abajo tenemos el Shibu, que es Yosef Atzadik. ¿Y qué te está pareciendo este Shibur? Mira, hasta nosotros estamos boquiabiertos, ¿verdad? Sí, bien sorprendidos, porque ahora vemos que ellos hicieron las reparaciones, reparación, y para activarlos, nosotros tenemos que trabajar las midot de todas las sefirot. Por eso tanto se hace el recalco en trabajar las midot, las buenas cualidades en el árbol sefirot. Sí, porque en el conteo del hombre los varones hicieron la unificación, o sea, el alma estaba fragmentada y unieron. Y ahora nosotros tenemos que empezar a activar cada una de las sefirot con las virtudes para equilibrar el árbol sefirot. Por eso es que todo esto fue ofrecido, mira, el primer de Nisan, que era Rosh Hodesh Nisan, se ha hecho la reparación y nunca nadie ha desentramado este secreto. Es sencillamente una belleza y una hermosura, les esperamos en la próxima clase.